La carrera de obstáculos es una mezcla deportiva que combina los saltos de altura y los 100 metros llanos. Hay que ir disparado con la agilidad de una gacela y la velocidad de un caballo de carreras. La ciencia del absurdo, nueva temporada, estreno lunes 27 de abril a las 10 en Nat Geo.